¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Ayer no salí Debía haber hecho, aunque sea recuperación activa por una hora a veces uno no puede entrenar por tiempo y no sé, planea fondos así largos Más de tres horas, pero si no le alcanza el tiempo no hace nada o me pasa a mí Entonces, nada en vez de hacer nada, aunque sea recuperación activa por una hora Brayton se murió no lo había puesto a cargar Empezó a bajar Cámara quedó Este casco lo puso por las carreras de Fresh Country y se me quedó el otro entonces Tengo este por ahora por ahí ¡Vamos! 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 Estoy viendo rápido ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Acabado No, tiras acabado no Estoy todo bien todo bien Me pinché ya lo último apenas entregué la portería me pinché me pinché pero todavía me pinché me pinché Gracias por ver el video.